Inició el quinto campeonato intercolegial de fútbol 7 de Convoca y organiza el Colegio Americano Renacimiento de Jalapa, coordinado por Irving Yair Reducindo Hernández. Arrancamos el quinto torneo de la Liga Intercolegial Jalapa, arrancamos ya tiene una semana y bueno, creo que todo va de la mejor manera, tenemos la participación ya de más escuelas, el ambiente aquí con los papás es extraordinario y bueno, pues la idea y el fin es cada vez tener más espacios para que los chicos practiquen y convivan más por medio del deporte que les encanta que es el fútbol. En resultados de la jornada inicial de esta semana en las divisiones infantiles, Colegio Americano Azul ganó 6-2 a Colegio Americano Naranja, en categoría para alumnos de primero y segundo año, escuelas primarias, Colegio Americano ganó 9-1 a Colegio Valladolid, certamen que sirve para foguear a los jugadores rumbo a los selectivos escolares. Y esto es una vitrina, es un gran trampolín para que los chicos aprendan, desarrollen y puedan desenvolverse mejor en el deporte que tanto les gusta que es el fútbol. Mientras que en partido de la categoría para escuelas preparatorias, la representación de la escuela Thomas Jefferson goleó 12-2 a Colegio Euro Hispanoamericano. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.